Los viejos saben, tú eres, que se levantan cerca del río Conos en tus anhelos y saben cuando tú me has querido Por eso lo que empeñes en llegar, que me conoces Cuando nos encontremos y vas con él, no te sonrojes Que una mirada tuya sin querer, traicionaría Tus secretos de amor, cuando eras mía Cuando nos encontremos, que tus mejillas no palidezcan Que no asume a tu cara, ni la pastalga, ni la tristeza Yo sé que tú me quieres a pesar de los pesares Y que me necesitas, aunque tu voz no lo declare Aunque escondas mi nombre y al mirar me disimules No podrás olvidar los amedules Los viejos sabedules saben que el fuego está en las cenizas Que algunas heridas que están sangrando los cicatrizan Pero no tengas miedo, que el secreto está guardado Bajo el rumor del río, un corazón enamorado Que se hizo aventurero y soñador para quererte Que llegue a escapar, para no verte Cuando nos encontremos, que tus mejillas no palidezcan Que no asume a tu cara, ni la pastalga, ni la tristeza Yo sé que tú me quieres a pesar de los pesares Y que me necesitas, aunque tu voz no lo declare A veces en tus ojos hay dos lágrimas azules Llorando al recordar los amedules ¡Gracias! 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 Gracias.